Llegó la mujer del futuro. Hola, mujeres, ¿cómo estás? ¿Cómo están esas mujeres hermosas? A ver, cuéntenme, estamos hoy en el día del reto de 45 días. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día número 14. Llevamos 14 días de un reto de 45 días donde estamos hablando de cambia tu percepción y Dios hará milagros en tu vida. Usted va a cambiar la percepción. Usted quiere cambiar la percepción. Usted quiere cambiar esa forma de mirar la vida. Usted quiere que Dios entre en su vida. Eso es una decisión. Es una decisión que nosotros tomamos. Si queremos, cuando queremos que entre en nuestra vida ese Dios hermoso y bello, tú decides escribir una historia nueva que vas a escribir hoy. ¿Qué vas a escribir hoy en esta hoja? ¿Qué vas a escribir hoy bajo la voluntad de Dios, con Dios y para Dios? Bueno, entonces, en ese orden de ideas, les cuento que está haciendo un calor impresionante. Que estamos en un grado extremo de calor. Ay, un momentico, prendo algo. Se me había olvidado prender. El aire es bueno. Dios mío, está haciendo mucho calor. Pero con calor y todo. Vamos a hacer el video. Vamos a hacer este taller. A ver, ¿quién hay por aquí? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Por aquí ya llegaron algunas mujeres. Qué bueno que estén por acá en vivo y en directo. Se me bloqueó la computadora. Es un proceso, muchachas. Es un proceso. Me estaban esperando, sí. Ay, no, yo sé. Aquí estoy en vivo. Lo que pasa es que tuve una llamada. Tengo algunas cosas. Sí, ese es el arroz de arriba. Ok. Ok, estoy en vivo. Perfecto. Buenos días, mis mujeres del futuro. Hola, Luz, ¿cómo estás? Hola, Luisa, mis mujeres del futuro. Adriana, Ana María, Angie, Elsie. Bueno, yo no sé dónde están ustedes, pero que conste que las estoy nombrando. Adriana, Ana María, Angie, Elsie, Gladys, Gladys, Inés, Isabel, Yasmín. Bueno, Joel no es una mujer, pero Joel es un hombre que nos está acompañando. Jorge también es un hombre que nos está acompañando. Leidy, Lourdes, Luisa, Lupita, Luz, Marina, Marta, Milena, Patri, amiga de Luisa, Patricia, Sonia, Yelitza. Y tengo algunos nombres que me gustaría saber quiénes son los que están aquí porque no veo el nombre sino el número del teléfono. Bueno, entonces, no sé. Por aquí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué gusto saludarte? Listo. Bueno. ¿Cuál es el tema de hoy? Para el tema de hoy es el siguiente. La mujer del futuro sabe que el tema de hoy existe y dice así. La conciencia es, ¿qué es la conciencia? ¿Usted sabía? ¿Usted sabía? A ver, dígame pues si sí sabía o no sabía. Le voy a preguntar. Voy a hacerle una pregunta. La conciencia. ¿Qué es la conciencia? A ver. ¿Qué es? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es? ¿De quién es la función? A ver, ¿la función es una función de quién? Esa es la palabra. La conciencia es una función de quién. A mí me gusta tanto preguntarme. ¿Es una función de quién? ¿De quién es la función de la conciencia? Yo quiero saber. ¿Usted quiere saber? ¿Usted quiere saber qué es conciencia? ¿Para qué sirve la conciencia? A ver, dígame ¿para qué? ¿Para qué sirve la conciencia? ¿Yo qué me gano con saber qué es la conciencia? ¿Usted qué se gana con saber para qué es la conciencia? ¿Usted qué se gana para saber cuándo utiliza la conciencia? ¿Usted sabe? Yo no sé. ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué es necesario tener conciencia? Explíqueme, Marín, esa, que yo no entiendo. Que perece uno todos los días. Que la conciencia, que la conciencia, que la conciencia. Donny, cuidado, mi amor, que estoy aquí. Cuidado, lo piso. Bueno, ya veo que hay dos personas por acá, pero no sé quiénes están. Ay, Luisa, ¿dónde está? La verdad que Luisa, Luisa, ¿dónde puede estar? Yo sé que hay muchas que no pueden estar porque están trabajando, pero... Aquí, por aquí ya llegó. ¿Cómo estás? Gladys, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. A mí, Gladys, cambiándome manera de pensar. Me alegra muchísimo que cambies tu manera de pensar. Bueno. Ay, Yelixa, llegó. Qué emoción. Qué rico. Qué alegría. Qué bueno verte. Al menos tu nombre. Qué bueno. Bueno, si ustedes me ayudan a escribir, ¿qué es la conciencia? ¿Para qué Yelixa quiere tener conciencia? A ver, que es que, explícame que no sé. ¿Para qué Gavit quiere tener conciencia? Gladys, ¿para qué quieres tener conciencia? Sirley, ¿para qué quieres tener conciencia, Sirley? Elvira. Omayra. Viviana Escobar, ¿qué quieres? Muchachas, yo no leo las cartas. Me están preguntando que si yo leo las cartas. No, yo no leo las cartas. Lo que pasa es que yo digo que yo soy la mujer del futuro porque me gusta mucho hablar del futuro y porque pienso que puedo tener un futuro mejor al pasado que he tenido y a las historias que he tenido y que puedo reprogramar mi mente. Pero honestamente, muchachas, yo no leo cartas. Yo no sé. Yo no adivino el futuro. Lo que pasa es que yo trabajo para yo tener un futuro mejor de acuerdo a mi experiencia y darle luz a mi oscuridad. Esa es prácticamente, digamos, lo que... Hola Angie, qué gusto saludarte. Sandra. A ver, Sandra, ¿cómo estás? Aquí espero darle respuesta. Gracias por estar. Por aquí me está escribiendo alguien y me dice... Dice... Gracias por estar allí. Soy consciente de mi árbol geneológico, que existen personas depresivas, que es mi mamá. Ya lleva más de 39 años desde la desaparición de mi papá. Quiero liberar el rencor, el resentimiento, el odio, la soledad, el desamor, la desesperación de mi pareja, carencias de trabajo, ansiedad, carencias de suerte. Gracias, bendiciones. ¡Ay, qué hermosura! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Claro que sí. Hay unos nombres que no los voy a nombrar porque, pues, como me están escribiendo por privado, voy a conservar la privacidad. Pero, mira, gracias, soy consciente. Tener conciencia. ¿Qué es tener conciencia? Yo quiero que hoy aprendamos qué es ser consciente. ¿Quieren aprender? Bueno, listo. Entonces, vamos a leer. Vamos a leer este libro. Lo pueden conseguir en Amazon. Si no, yo los puedo, se los puedo enviar con autógrafo, en papel, y lo pueden conseguir en Amazon o en México. Ya también está disponible. Se llama Las Puertas del Cielo. Están abiertas para ti. ¿Qué pasa cuando una mujer tiene resentimiento, tiene odio, tiene soledad, tiene desamor, tiene separación de la pareja, tiene carencias de trabajo, tiene ansiedad, tiene carencias de suerte, vive en el infierno? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para cambiar la percepción y que Dios haga milagros y entrar? Porque las puertas del cielo están abiertas para ti. ¿Sabes qué tienes que hacer? Reprogramar tu ADN cuántico. ¿Por qué es cuántico? Porque podemos viajar al pasado, viajar al árbol, viajar y hacer un viaje y entender de dónde viene el resentimiento, de dónde viene el odio, de dónde viene la soledad, de dónde viene la tristeza, por qué yo siento tristeza, qué hace que yo sienta ese dolor. Y entonces, a partir de ahí, de tener un conocimiento que es conciencia. Ah, o sea, que conciencia es conocerse a sí mismo. Sí, exactamente. Entonces, escriba, conciencia es conocerse a sí mismo. ¿Y cómo yo me conozco? Ok. Entonces, me pregunta, Maribel, ¿y yo cómo me conozco? Escríbame 10 demonios que usted tenga. Escríbame 10 cosas que usted está sufriendo. Por ejemplo, aquí me está escribiendo Juanita y me dice, quiero liberarme. ¿De qué te quieres liberar? Escríbame 10 cosas de las que te quieres liberar. Escríbeme, escríbeme 10 cosas de las que te quieras liberar. Entonces, cuando usted escribe, yo les dije, escríbame, gracias porque me están escribiendo. ¿Cómo se ayudan? Escribiendo. María Emelda, yo necesito que usted me ayude. Sí, yo le puedo ayudar diciéndole que escriba 10 cosas, pero la única que puede tomar el lápiz y el papel es usted. Y si usted las escribe, usted va a darse cuenta de lo liberador que es. Y si usted las comparte, usted se va a dar cuenta de lo liberador que es. Y si usted aprende, entonces dice, ah, o sea, que así me conozco yo, sabiendo cuáles son las 10 cosas que no me gustan. Por ejemplo, Juanita acaba de conocer que es resentida, acaba de conocer que es una persona que odia, acaba de conocer que es una persona que sufre soledad, acaba de conocer que es una persona que sufre de desamor, acaba de saber que se separó de su pareja, acaba de saber que tiene carencias en el trabajo, que tiene ansiedad, que tiene carencia de suerte. Entonces, cuando esa persona dice, oh, ya entiendo, ahí empieza a tener conciencia, porque conciencia es comprensión, conciencia es percepción, conciencia es entendimiento. Y cuando usted empieza a decir, ah, y hace así, ah, ya entiendo, ahí entra la mente de Dios, el entendimiento, la función de la conciencia, o la conciencia tiene una función, o la función de la conciencia, o Dios es el que funciona la conciencia, como usted lo quiera llamar. ¿Cuál es la función de la conciencia? Darse cuenta. ¿Y de quién es esa función? De Dios. ¿Quiere decir que cuando yo escribo, Dios entra en mi vida? Sí. ¿En serio, Marimelda? ¿Me dejaste pensando? ¿De verdad? Volveré a explicar que no entendí. Muchachas, ¿ustedes entendieron eso que acabé? Sí, tan enredado. Ay, tan linda Yeliza. I love you so much. ¿Sabes que cuando escribes sientes un poder liberador? Porque Dios quiere que tú tengas voluntad. Y la voluntad se adquiere cuando usted dice, ¿sabe que voy a tener la voluntad de coger este lapicero y voy a escribir? Eso se llama voluntad. Y cuando usted le va a escribir a Dios y le va a decir, Dios, ¿sabe qué? Yo quiero ser consciente de mi vida. Yo tengo 10 cosas que yo quiero liberarme. Yo tengo unas cadenas, yo tengo unas ataduras y yo las quiero liberar. Y yo reconozco que soy envidiosa. Y yo reconozco que soy odiosa. Y yo reconozco que soy rencorosa. Y yo reconozco que yo he excluido a mucha gente. Y yo reconozco que he sido cizañosa. Y yo reconozco que soy rabiosa. Y usted hace la lista de 10. A veces tenemos 20 y 30, pero ¿sabe que no nos enredemos? Pongamos 10. A mí me quedaron faltando cosas. Pero vamos a hacer el ejercicio. Ok. Entonces, conciencia. Ok. ¿Qué día es hoy? 14. Cuando usted escribe, ¿a quién le va a escribir? La conciencia es la función de Dios. La conciencia es la función de Dios. Oh, qué maravilla, qué maravilla. O sea, que cuando usted me escribió, usted le está escribiendo y le va a poner esas 10 cosas a Dios en sus manos. Dele las cargas. Hoy leí una palabra que me gustó mucho que decía de la siguiente manera. Voy a leer la palabra antes de leerlo de Yeliza. La palabra de hoy decía, la palabra de Dios decía, entregale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Entrégale, entregale, 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 entregale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Pero, ¿cómo lo tengo que hacer, María Imelda? Escribiendo las 10 cosas que usted, 10 cargas. Ponga pues así, 10 cargas que tengo, 10 cargas. 10 cargas que tenga, 10 cargas, 10 cosas que te esclavizan. Marimelda, entonces, si conciencia es darse cuenta. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, que es que vamos a ir conectando neuronas. Listo, queremos que, quieren conectar neuronas. Voy a, voy a hacer esto. Conciencia, ¿qué es conciencia? Conciencia es... Hola, Luz, qué gusto saludarte, Luz, 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 Luz. Conciencia, ¿qué es conciencia? Conciencia es darse cuenta. Conciencia es conocerse a sí mismo. Marimelda, ¿y cómo hago para conocerme a mí mismo? Escriba 10 cosas que usted le están atormentando. Escriba 10 cosas que usted considere que tiene una esclavitud. Escriba 10 cosas que usted considere que es una maldición. Escriba 10 cosas que usted considere que son cargas. No más, escríbame eso y ya, no más. Listo. ¿Qué es conciencia? Conciencia, ¿qué es conocimiento? Conciencia, ¿qué es capacidad? Conciencia, ¿qué es discernir? Conciencia es reflexión. Conciencia es entendimiento. Conciencia es percepción. Conciencia es pensar. Conciencia es llegar a la mente de Dios. Y cómo me llego yo a la mente de Dios dándome cuenta de todas las cargas que yo tengo. Y yo voy a escribirle a Dios 10 cargas y cuando usted escriba, escríbale a Dios. Y le va a decir, Dios, entrego todas mis cargas para que tú te hagas cargo de ellas. Porque yo entiendo que yo no soy capaz con estas cargas. Que estas cargas me están quedando grandes, que me están debilitando, que me están llevando al odio, a la tristeza, a la separación de mi pareja, a excluir a todo el mundo. Y, Señor, yo no quiero ser más así. Yo quiero tener un cambio de percepción en mi vida para que tú hagas los milagros. Háblele hacia Dios, órele a Dios, escríbale. Y entonces usted empieza a comprender. Y usted empieza a entender. Y cuando usted entiende, acaba con la ignorancia. Porque la ignorancia te puede llevar a la muerte, te puede llevar al suicidio por no haberte educado. Y por no obtener la sabiduría. Por no saber. María Inelda, pero yo cómo sé, mi amor, hable todo. Vea, a lo que pasa es que a nosotros a veces nos dicen, no hable de lo malo, no hable de lo negativo, y guarde todo debajo del colchón. Y uno fingiéndole a la gente que es feliz cuando por dentro tiene envidia. Y uno fingiéndole a la gente que tiene rabia cuando por dentro está que se muere la rabia. Y uno fingiéndole a la gente que uno está feliz y cuando por dentro está que se muere la depresión. Y entonces nos dedicamos a fingir un mundo y lo enterramos en la oscuridad porque eso no es permitido en nuestra vida. Y resulta que no. ¿Usted quiere saber? ¿Usted quiere saber más? Ok. Listo. Vamos a leer. Yo deseo, Yeliza Vitraga dice, yo deseo alcanzar la conciencia para reconocer, entender, aceptar mi propósito de vida. María Inelda, ya no quiero seguir viviendo según el propósito de otros. Eso, bravo. Vamos a vivir con nuestro propósito, con el propósito que Dios nos dio a nosotras. Pero resulta que, ¿cómo yo sé cuál es el propósito que Dios me da a mí? ¿Usted quiere saber, Yeliza? Dígame, sí, yo quiero saber. ¿Cómo sé cuál es el propósito que Dios me dio a mí? Sí, yo quiero saber cuál es el propósito que Dios tiene para mí. Yo quiero hacer sus planes divinos. Yo lo quiero saber. María Inelda, ¿cómo lo sé? Explíqueme. Bueno, entonces, primero, me tiene que escribir esas 10 cosas. Segundo, me las tiene que compartir. Tercero, tiene que aprender que eso que usted tiene es el único camino para conocerse a sí mismo. Gemara Inelda, volveme a explicar que no entendí. Primero, usted las escribe. Segundo, usted las lee sin juzgarse. Tercero, usted aprende que esas 10 cosas son el plan divino de Dios. No le creo. No le creo. ¿Cómo así que entonces la soledad, el odio, el resentimiento, la tristeza, el desamor es un plan divino de Dios? Pues es que es la única conexión que tenemos con Dios es esa. Si usted está resentida, quiere decir que a usted le hace falta conectarse con Dios. Entonces, ¿Dios qué le dice? Ah, acá no siquiera te diste cuenta que está resentida. Y entonces, buena mí, tráeme la carga que yo me haré cargo de ella. Ah, pero eso funciona muy raro. ¿En serio? Ah, mira, ese es un cambio de percepción. Ese es un cambio de percepción. Yo primero pensaba que yo tenía que esconder todos mis defectos. Yo primero pensaba que yo tenía que aparentar lo que no era. Yo primero pensaba que yo tenía que mostrarme como no era para poder agradar a los demás. Como dice Yelixa, ya estoy cansada de hacer lo que los demás digan que tengo que hacer. Ya. Me mamé, me mamá, me mamá, me mamá, me mamá, me mamá, me mamá, me mamá me tiene hasta aquí. Ya me cansé de que todo el mundo me diga qué tengo que hacer. Ya me cansé de que me diga que soy muy rabiosa. Sí, soy muy rabiosa. Sí, ay no, ay no, lo entiendo. ¿Soy muy exigente? Sí, no sé. Ay no, ya he aprendido cómo funcionan estas neuronas estériles. A ver, las como aquí. Ya, ya estoy aprendiendo cómo funcionan estas neuronas estériles. Ah, pero a ver, pues, mi hija, por Dios. Ahí lo veo mejor. Ahí lo veo mejor. Ah, a ver, a ver, espera aquí un momentito. Entonces, conciencia es tener conocimiento, es tener capacidades. Es discernir, es tener reflexión, es tener entendimiento, es tener percepción, es pensar y es la mente de Dios. Y conciencia es una función de Dios. O sea, que cuando yo me hago consciente de mis demonios, entra Dios. Dios, si usted no se hace consciente de sus demonios, Dios no entra. Él la deja ahí. Pero no fue que Dios lo diseñó así, no, sino que eso es como la forma como funciona. Es un cambio de percepción. ¿Y cuánto tiempo se demora Dios para hacer cambios? Los mismos que usted se demore para entregarle las cargas a Él. ¿Usted va a seguir con ese resentimiento? ¿Usted va a seguir con ese odio? ¿Usted va a seguir con esa soledad? ¿Usted va a seguir sin reconocer y entender, sin aprender? ¿Usted va a seguir en la ignorancia? ¿Cuánto se demora Dios en hacer milagros? El mismo tiempo que usted se demore en la ignorancia. ¿En serio? No sé. Vamos a mirar a ver. Bueno, entonces vamos a ir entendiendo esto que quiero cambiar el panorama y quiero mostrarles un ejercicio. ¿Quieren chisme? Sí, chisme. Sí, chisme. Chisme. Listo. Bueno, entonces voy a leer y hacemos el chisme para Yelitza. Ok. Dice. La conciencia es la capacidad de conocer y percibir la realidad. Es pensar de manera sincrónica para transformar la realidad. ¿Ustedes cuál es la función que nosotros tenemos? ¿Cuál es el plan divino de Dios? Transformar la realidad, porque usted ya vive en una realidad, ¿sí o no? Y cuál es su realidad, la realidad del resentimiento, la realidad del odio, la realidad de la tristeza, la realidad de la soledad, la realidad del desamor, la realidad de la separación de su pareja, la realidad de las carencias de trabajo, la realidad de la ansiedad, la realidad de la carencia de suerte. Yo estoy leyendo lo que ustedes me escriben. Y usted tiene que entender y aceptar que esa es su oscuridad y que esos son espíritus que usted mora en su cuerpo. Y usted tiene que aceptar y creer que nosotros estamos en una batalla espiritual. Y que de la única manera que Dios puede entrar a salvar por usted y a luchar por esa batalla, es usted diciéndole, Dios, ¿sabe qué? Vea, le entrego esto, vea. Estas son mis cargas. Ese es el plan divino de Dios, que usted le entregue las cargas. Pero es que no sé qué entregarle. No, mi amor, usted sí sabe, ya me las escribió. Entrego el resentimiento, entrego el odio, entrego la soledad, entrego la tristeza, entrego el desamor. Entrego que me estoy separando de todos los hombres que tengo porque tengo un espíritu que me hace separar de todos los hombres. Entrego las carencias de trabajo, entrego la ansiedad, entrego la carencia de suerte. Y me va a decir, Maribel, pero me quedo vacía. Y entonces me da más angustia. A mí me ha pasado que cuando yo entrego todo me siento en el vacío, me siento en la nada, me siento que yo digo, Dios mío, me voy a desaparecer, porque lo que me contiene y lo que me mantiene es precisamente todas esas cargas. Y eso se llama cambiar la percepción. Porque ya no veo el resentimiento como una carga que la niego y me pongo hipócrita. Y cuando viene el que odio, le río para disimular y para mostrar una cara que no existe. Y que por dentro de mi corazón estoy que lo odio, pero que tengo que fingir porque tenemos que fingir. Ah, ok, perfecto. ¿Cómo vamos? Llegó Luisa, llegó Luisa. Perdonar de corazón, transformar la realidad en que vivo. Vamos a transformar la realidad en que vivimos. Cada una de ustedes es responsable. Yo soy responsable, un 100% de la responsabilidad en que vivo. Oiga, muchachas, esto está muy interesante. La conciencia es la capacidad de conocer y percibir la realidad. Esa es su realidad, Luisa. Esa es su realidad. Tengo rabia, sí, esa es mi realidad. Tengo angustia, sí, esa es mi realidad. Tengo miedo, sí, esa es mi realidad. La veo. Pero, ¿por qué la veo? Porque sí, porque la siento. Porque siento que la mandíbula se me, se me, se me, es más. Tengo chisme de la mandíbula. Entonces, la conciencia es la capacidad de conocer y percibir la realidad. Ese es el trabajo que vamos a hacer hoy. ¿Cuál es esa realidad en que estás viviendo? ¿Y cuál es el plan divino de Dios? Transformar esa realidad. Porque no la queremos más. Yo no quiero vivir con más resentimiento. Yo no quiero vivir a toda hora con esa rabia. No. Yo no quiero vivir a toda hora con depresión. No. Yo quiero transformar. Pero entonces, ¿cómo sé yo que tengo que transformar? Pues, haciendo la lista de las, de las, de las, de las diez cosas que tienes que transformar. Porque los negativos, si lo sabemos, lo que pasa es que no somos capaces de mostrarlo al otro. Y hoy nos vamos a sincerar. ¿Listo? Ayer pude ver mi ira flor de piel. Me encanta. Siembra una semilla de amor para recoger la cosecha. Cambiar mi, mi nora por amor. Exactamente. Perdonar el corazón. Exactamente. Transformar la realidad en que vivo. Bueno, entonces, hoy, cuéntame qué aprendiste, porque ya voy a contar el chisme. Pero déjenme, me seco acá. Le voy a contar un chisme más bueno. ¡Ah! Ya viene la hora del chisme, chisme, chisme. A ver, señoritas. Dentro del chisme, dijimos que íbamos a hacer una lista de diez personas. Personas que hayan sido significantes en nuestra vida, sea bueno o sea malo, independiente de cómo haya sido. Y que íbamos a hacer una lista de esas personas y que las íbamos a llamar y les íbamos a decir que no íbamos a querer ir al velorio de ellas sin antes haberlas llamado y pedirle perdón. ¿Ustedes lo hicieron? ¿Quieren chisme? ¿Quieren saber a cuántas he llamado? ¿Quieren saber la reacción de esas personas? ¿Quieren saber la valentía que se necesita para hacer eso? ¿Quieren saber por qué yo lo hice? ¿Quieren saber? ¡Ay, no, no, no! Cuente, 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 chisme, 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 chisme. Ya no voy a leer más. Ya quiero chisme. ¡Ay, muchachas! Muchachas, 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 muchachas. Vea, aquí hice una lista. A las pruebas me remito y me gusta poner pruebas. Y me faltó una que me di cuenta ayer y la acabé de colocar y se llama Dora. María Inés, ¿y usted va a poner los nombres y todo que todas nos demos cuenta del chisme? ¡Oh! ¡Ay, juega, Julia! Me faltó otro que me acabé de dar cuenta aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¿Cuántas personas tienes en tu vida que excluiste? ¿Por qué? Porque yo tengo un espíritu de exclusión. Esa fue una de mis cargas. Entonces, cuando excluyo a las personas, yo no afronto los problemas, sino que le hago un delete de mi teléfono, de mi vida, del Facebook, de todo, y nunca jamás le vuelvo a hablar. Porque es que, mira, eso, a mí me parece que ella, y empieza uno con ese resentimiento y esa rabia, y resulta que... Oh, my God. Mira, yo te voy a contar qué pasó en mi vida, porque yo sí quiero hacer un trabajo de corazón. Porque yo sí quiero hacer un trabajo de perdón real. Paso lista ya mismo al grupo. Pase la lista ya mismo al grupo. Paso la lista ya mismo al grupo. Yo les voy a pasar, porque yo también la hice, y la pregunta es si el ejercicio es... Yelixa, ponga, por favor, la lista al grupo. Muchachas, compártanlo. Ya lo pasé. Y les voy a contar los beneficios de hacer esa lista. Bueno. Listo, chisme. Ya pasé la lista al grupo. Perfecto. Ok. Es que el chisme es así. El chisme es así. Resulta que cuando yo empecé a trabajar la conciencia... Y me di cuenta que la conciencia es comprensión. Y me di cuenta que la conciencia es percepción. Y que la conciencia es entendimiento. Y que la conciencia es la función de Dios. Ese día cambió mi mundo. Ese día cambió mi mundo. Y entonces me puse a mirar. A ver, María Imelda. Resulta que el otro, que es el que está aquí al frente, en este espejo, así, cara a cara, me di cuenta que yo el espejo, yo lo que hago es quebrar espejos, cambiar espejos, pero mi programa sigue igual. Me di cuenta que voy cambiando de espejos, de personas excluyendo, y tengo un espíritu de exclusión. Yo no sabía. ¿Por qué? Porque era ignorante. ¿Cuál es la diferencia entre conciencia? ¿Cuál es el antónimo de la conciencia? La ignorancia. Es inconsciente, es ignorante. No sabe, no conoce, no tiene entendimiento, es incomprensible. ¿Por qué? Porque ella cree que el problema es el espejo, y va cambiando y rompe espejos por todo el mundo. Cuando lo que hace es que excluye las personas, y resulta que no se da cuenta de que ella tiene un programa que atrae a ese tipo de personas, que le están mostrando una información. Pero como yo me muero de la ira, que es otro diablo que tengo, otro demonio que tengo, que es otra mente espiritual maligna, un espíritu maligna que gobierna mi mente. ¡Ah! O sea que la rabia y la ira, que es lo mismo. Son espíritus, sí, como el del resentimiento. Otro espíritu que yo tengo, el de la exigencia. Soy exigente conmigo, me castigo, me maltrato. Otro espíritu que tengo, la ansiedad. ¡Claro! La mujer del futuro, la ansiosa, la que quiere saber cómo es el futuro. Que ya me están preguntando, Marimelda, le dame las cartas. No, yo no leo cartas. Marimelda, dígame qué va a pasar en el futuro. Yo no sé. No tengo idea. Porque yo no sé cuál va a ser tu actitud frente a la vida. Porque no sé si vas a querer escribir o no vas a querer escribir. Si vas a tener la valentía de coger el teléfono y llamar al otro y decirle, ¿sabes qué? Que eso es lo que voy a contar ahorita. ¿A cuántas personas he llamado de la lista? Y cómo han reaccionado ellas. Pero antes de contarte, tengo que conectar neuronas y explicarte qué me ayudó a poder tener entendimiento. Porque el entendimiento es una función de Dios. Lo que hace que dije, voy a amar a Dios sobre todas las cosas, se me ha disparado un poco de información. Y la he podido entender. La he podido comprender. Y entonces me di cuenta que también soy una mujer depresiva. Y entonces también me di cuenta que soy una mujer que excluye a las personas. Este espejo me cae mal. Pum, bótelo. Quiébrelo. Mándelo para la mierda. Y siga su vida bien tranquila y bien digna. Y también me di cuenta que tengo un espíritu de división. Me gusta dividir. Excluyo y vivido. Y entonces como excluí a Juana y Mariana es amiga mía, entonces Luisa no se puede juntar con Juana. Porque cómo va a juntar a Juana y a Mariana. Si Juana y Mariana, yo ya no le hablo a Mariana. Entonces para que usted sea mi amiga, usted tiene que quedarse conmigo y no hablarle más a ella. ¿Cuántas veces he dividido grupos? Ay, qué espíritu de división. Maribel, ¿y usted no le da pena decir? No, no me da pena porque me estoy confesando. Estoy diciendo mis realidades. Y entonces fuera de eso, guardo resentimiento con todas las personas que me hicieron dar rabia, con todas las personas que no tuve contacto y que excluí. Y puedo guardar nueve años de exclusión de las personas. ¡Ah! Qué corazón tan duro, María Imelda. Sí, mi amor. Y fuera de eso, tengo un espíritu de indiferencia que válgame Dios. Cuando quiero ser indiferente, ignoro totalmente la persona, le hago sentir que ella no existe, y eso se llama maltrato psicológico, mi amor. O sea, que usted es una maltratadora psicológica. Sí, acepto y reconozco. ¡Ah! ¿Y en qué grupo nos metimos con esa loca? Mi amor, es que los otros no cuentan, pero son peores. Y también tengo un programa, una programación de desvalorización, que ni válgame Dios. Desvalorizada, pero desvalorizada. Entonces, el otro viene, me estafa, que eso es lo que me pasa. Vienen y me estafan, me hacen ver pajaritos en el cielo, me cuentan pajaritos en el aire, Ana Milé, le cuentan pajaritos en el aire, le dicen que es muy linda, que es muy hermosa, y uno ahí mismo dice, ¿sí te parece? Sí, mi amor, y usted está muy linda, gracias, mi amor, y uno dice, ay, sí, y entonces, ¿me vas a querer ya o qué? Y resulta que es que, está desvalorizada. Y entonces, se le aparece el otro bobo, que, que, que es mentira. Si usted es una bruja, y aparece el sapo, haciéndole creer que es una princesa, y eso es una mentira. ¡Ah! Y fuera de eso, ambiciosa y codiciosa. María Milda, ¿usted tiene todas esas diez cosas? Sí. Hay, y aquí también hay otra Juanita, que no voy a decir el nombre, hasta que ya no ponga las cosas, al público, que dice que tiene resentimiento, odio, tristeza, y desamor. Listo. Entonces, al darme cuenta de todas esas cosas, ya me di cuenta, que solo puedo darle luz a mi oscuridad, yo no le puedo dar luz a la oscuridad, de Luisa. Porque ese no es mi trabajo. El trabajo que estoy haciendo es, acompañándote, contándote lo que me está pasando a mí, para que tú puedas ayudarte. Pero realmente, el único trabajo mío es darme luz, a mi oscuridad, y servir de testimonio, y servir de ejemplo, para que otra persona haga lo mismo, y luego otra persona haga lo mismo, y luego otra persona haga lo mismo, y ahí nos convertimos en una masa crítica, que hoy no vamos a hablar de masa crítica, pero que es un tema que tenemos que tener en el grupo. Entonces, al darme cuenta que, no era el espejo el que yo tenía que cambiar, sino mi programa, al pedirle a Dios que me ilumine, me ha llegado mucha información, y dentro de esa información, me fui, y les dije, mujer, ¿cuáles son las personas que tú has excluido en tu vida? Y que si se mueren mañana, o si se mueren hoy, dirías, ay, esa persona como fue importante en mi vida, me estafó, pero después de que él me estafó, pasó, pasó, porque hay una, hay una historia detrás de cada persona que tú excluiste. Y yo ya hice la lista, la pregunta es, no es solamente, mi amor, que usted haga la lista, es que usted llame, coja el teléfono, y llame a esas personas. Usted no sabe la alegría que estas personas recibieron, y hubo una que se murió, y yo no fui capaz de llamarlo antes, porque no tenía conciencia, porque era ignorante, y eso es lo que genera culpa, la ignorancia genera culpa, escriba eso, la ignorancia genera culpa, escríbalo por favor, la ignorancia genera culpa, y ahí entonces viene el sentimiento de culpa, y de latigazos que uno se pega, es que se murió mi mamá, y yo no la llamé, yo no le di, es que ella era importante en mi vida. Y usted sabe que uno se muere con esa culpa, muchachas, y eso es un dolor en el alma, que uno no se lo aguanta, y enseguida uno recibe castigo por todos los lados, de todas las personas, porque algo inconsciente lo hace a uno castigarse, la verdad que es muy triste. Entonces, hasta ahí, ya entienden que me ayudó a mí a tomar otra percepción, me gustaría que me lo dijeran para contarles la reacción de las personas que yo ya llamé. ¿Sí? ¿Quieres saber? Pero cuéntenme primero, porque si no, entonces me siento ignorada. ¿Qué es esto? Bueno, no me están escribiendo. Entonces, ¿qué hago? Para mí me la tiene que saber qué va a hacer. Tenga una conversación, un monólogo. No, porque es que yo necesito saber si a ellas les queda clara el proceso y qué fue lo que la ayudó a usted a cambiar la percepción. Porque si ellas me escriben, entonces yo voy a saber que ellas están comprendiendo cómo funciona el cerebro y entonces a ellas ya van a saber por qué tienen que hacer la lista. Y también van a saber por qué razón tienen que compartir la lista. Eso es lo único que yo quiero. Yo quiero saber si a ellas les queda claro o si necesitan que les dé otro ejemplo porque el cerebro entiende por metáforas, por ejemplos y por historias y por chismes. Ah, ya entendí. Sí, pero entiendes para poder saber si a ellas les queda claro para yo contarle el chisme porque es que esto es que me muero para contarle el chisme. Chisme, chisme. Ay, ya siquiera pasó. Ay, casi que no llega el chisme. Listo. Resulta que llamé las personas. Muchachas, este pelo, ¿cómo es que es este pelo? ¿Cómo es al revés? Yo no lo entiendo cómo se maneja. Mira, véngale cuento. Ay, no hay en mí una persona que yo haya llamado y que me haya contestado maluco. Muchachas, hacía nueve años que una persona no le hablaba yo y se murió. Y ustedes no saben la angustia que eso me generó. Ustedes no saben el dolor porque me dolió. Haber sabido que yo guardaba nueve años de resentimiento. Haber sabido que yo tenía nueve años de una persona que fue importante en mi vida y que yo no fui capaz nunca de llamarla por orgullo porque tengo un espíritu de orgullo porque tengo un espíritu de indiferencia porque tengo un espíritu de resentimiento. Y eso me hizo pensar y me hizo entender me hizo tener conciencia y dije yo no quiero nunca jamás en mi vida ir al velorio de una persona que haya significado algo importante en mi vida y que yo por una rabieta por una programación o por cualquier cosa que haya sucedido entre los dos porque se le dejé de hablar porque lo que sucedió no fue bueno en ese momento y la mejor manera que tuve fue de excluirlo de mi vida y de hacer la indiferencia y tenerle el espíritu de división y tener todos los espíritus de rabia y todos los espíritus alborotados. Yo conscientemente y no quiero tener más ignorancia en mi vida y voy a hacer la lista de las personas que significaron algo importante en mi vida y que yo excluí y que cuando se mueran me van a significar dolor y aquí las tengo en la lista ya se las pasé al grupo muchachas gracias a Dios usted él es hermoso él es divino y también gracias Luisa porque me ayudaste a entender que sí tenemos que ser el centésimo mono que sí tengo que ser el mismo ejemplo de Jesús el nazareno de Jesucristo porque yo tampoco lo entendía yo decía ay también cree que a mí me van a pegar me van a dar una palmada en la cara y yo voy a poner la otra no mi amor mataron a Jesucristo ahora no me van a matar a mí no yo no yo sí soy más digna que Jesucristo no pues qué cuquita de cuquita qué cuquita de cuquita sos vos querida tan orgullosa tan altiva tan indiferente tan llena de resentimiento y enseguida viene la tristeza la depresión y le ataca un cáncer ah no pues qué maravilla de mujer entonces llamé hoy llamé y lloró esa mujer y me decía Marimelda no puedo creer que me estés llamando y yo le dije sí te estoy llamando porque te cuento que murió Rubén Anegros y no quiero ir a tu velorio y no quiero sentir lo mismo que yo sentí cuando fui al entierro de él porque tú eres una persona muy importante en mi vida fuiste y existe un antes y un después antes de ti y quiero que lo sepas y quiero que sepas que no quiero excluirte más de mi vida y quiero que sepas que te quiero pedir perdón por haberte excluido de mi vida y por haberte dejado de llamar y esa mujer estaba llorando y me decía Marimelda Marimelda qué alegría Marimelda gracias tú no sabes la alegría que me da eso fue como hablamos como casi por eso hice tarde el evento hoy nos quedamos de ver hoy a hoy a las 7 de la noche y nos vamos a ver porque nos vamos a dar un abrazo en vida porque ya no tengo resentimientos con esa persona porque fui capaz de decirle perdóname por haberte excluido de mi vida porque yo no entendía que tú eras el espejo de un programa que yo tenía y que no lo entendía y saben qué me dijo ella pregúnteme ¿sabe qué me dijo ella? sí la soberbia el orgullo nos lleva solas a un lugar claro 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 pero yo vuelvo insisto la ignorancia y saben qué me dijo ella muchachas me dijo Maribel estoy llorando estoy llorando de la alegría cómo uno le puede dar tanta alegría a un ser humano con una simple llamada mire Dios que estoy que me muero yo también de la alegría pero no estoy llorando de la tristeza estoy llorando porque a veces se puede llorar de la alegría nunca en mi vida yo había llamado una persona nunca nunca porque he sido muy orgullosa porque he sido muy muy indiferente nunca nunca había llamado a alguien y haberle dicho perdóname me equivoqué tú no eres el espejo que hay que tirar lo que hay que hacer es aprender de esa programación y simplemente vivimos lo que vivimos y era lo que nos tocaba y eso es parte del plan divino de Dios y saben muchachas ella que me respondió yo le dije si yo hubiera tenido la información y me dijo no María Emenda no se trata de si hubieras tenido o no la información porque los planes de Dios son divinos y los tiempos de Dios son divinos y hoy era el tiempo para que tú me llamaras y yo también te quiero mucho y yo también para mí tú eres muy importante en mi vida y tú no sabes la alegría que me está generando en este momento saberlo entonces nos dijimos nos vamos a ver hoy y nos vamos a dar un abrazo sí hoy a las 7 tengo una cita con ella usted sabe cuántas almas acabo de liberar yo del infierno usted sabe cuántas almas acabo de liberar yo del infierno mismo yo me liberé pero ¿por qué? porque Dios me está dando el entendimiento y la función de Dios es la conciencia porque yo le dije Dios sabe que yo no puedo con estas cargas esto me tiene muy pesada te duele la mandíbula te duelen los pies te duelen los hombros te duele todo yo no quiero yo no quiero ser más un barril un barril sin fondo no quiero el perdón eso es maravilloso Luisa nunca en mi vida había sentido la satisfacción y no lo entendía tampoco muchachas yo pienso que esto no tiene explicación porque yo siempre decía oigan a esta mataron a Jesucristo ahora no van a matar a mí y fuera de eso es que ponga una ponga la cara y de la otra no mi amor yo no yo no yo no yo no la llamo si ella me llama algún día pues si yo la veo yo la voy a saludar si yo la veo la saludo pero yo no la llamo bueno ya para terminar estoy teniendo un final feliz esos son los milagros que yo tengo que dar testimonio es un milagro que yo haya cogido el teléfono y haya llamado a estas personas eso eso es un milagro ¿por qué? porque cambié mi percepción ¿por qué? porque el concepto de las neuronas espejo me ayudó ¿por qué? porque la conciencia es una función de Dios y Dios está presente en mi vida cuando yo le digo Señor te entrego todas estas cargas te entrego toda esta rabia te entrego todo y haz de mí un instrumento de paz como una oración que pasó no me acuerdo quién la pasó aquí haz de mí un instrumento de paz que donde haya odio siempre yo amor esa es una oración que hay por ahí no me acuerdo quién la pasó pero inclusive yo creo que yo la escribí me gustaría leérselas pero yo por aquí la vi pero a verla pues como cosa rara se me se me vea pues muchacha dónde dónde yo escribo bueno no sé qué la hice a veces escribo tanto que que no sé dónde qué raro ayer también me pasó lo mismo no encontré lo que escribí bueno ah mire la capa esto fue en un reto pasado que pasaron esto y lo quiero leer dice oración de san francisco de asís instrumento de paz la oración es la única arma es la armadura de dios para que nosotros podamos realizar transformar y que él haga milagros en nuestra vida oración de san francisco de asís instrumento de paz pero es que esta oración yo la conozco hace muchos años y mi amor pero no la había entendido no había tenido conciencia no había tenido entendimiento que dice que cuando de donde haya odio siempre yo amor donde haya injuria perdón donde haya duda fe donde haya desesperación esperanza donde haya sombra luz donde haya tristeza alegría donde haya desconsolación consolar donde haya incomprensión comprender y donde haya desamor amar como dando dando es como recibo y perdonando es como dios me perdona no había entendido esta oración muero en ti para la vida eterna tampoco lo había entendido pero bueno muchachas esto es un proceso muy 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 hermoso mañana continuamos dios eligió una fecha muy hermosa para darme un milagro el mismo día de la muerte de mi mamá ay que hermosura me dio el milagro de poder entender como puedo liberar todo aquello que no me deja ver la divinidad todo aquello ay hermosa ay que cosa más linda Angie gracias amo mi padre dios si empecémonos a enamorar de él muchachas vean si ustedes supieran es que es un testimonio de amor es un testimonio de yo lo vivo yo lo estoy viviendo como se dan los milagros este es un como se dan los milagros así como luisa el mismo día de la muerte de la mamá de luisa a ella le sucedió un evento que ella pudo entender la divinidad que ella pudo entender como obra dios y de pronto por 14 años se pasó diciendo no entiendo como mi mamá se murió y me dejó de 12 años y con rabia y con mucha rabia y porque a ella le pasa lo que le pasa y porque duele porque duele mucho que a una niña se le muera la mamá cuando tiene 12 años porque es un dolor que nunca nunca ese dolor va a desaparecer porque siempre va a haber una conexión pero cuando dios te da el entendimiento cuando entiendes que la función de dios es darte la conciencia cuando entiendes que la conciencia es la función de dios como usted quiera como lo entienda cuando usted entienda que la conciencia es lo mismo que la percepción usted va a cambiar la percepción y va a decir claro ya entendí mi mamá se murió cuando yo tenía 12 años y he aprendido muchas cosas de esa muerte que todavía hoy me duele pero que ya voy a cambiar mi percepción y ahí entre los milagros ahí dios ya está obrando en su vida es fácil de entender la muchacha no, no es fácil no, no es fácil honestamente no es fácil porque si fuera fácil todos seríamos felices y comeríamos perdices y viviríamos por allá no sé en dónde pero no, no es que no así no es esto es un proceso pero amo este proceso ay María Inelda pero amo este proceso gracias Luisa la soberbia el orgullo nos mata bueno mi muñeca linda yo las amo claro amar hay que no hay que no te ha hecho nada malo es muy bueno pero amar ay que te mal lastimo eso es de valientes pero muchachas todas las personas que he llamado solamente me faltan dos en la lista hoy hablo con ellas si dios quiere ah no por la noche me voy a encontrar con una si no saben ayer me encontré con otra que emoción llame a otra pero eso va dentro de los chismes que tengo todos los días porque les voy a contar y voy a dar testimonio o dar fe de lo que es la llamada de un perdón y lo que significa porque a mis 53 años de vida es la primera vez que lo hice bueno pues mi muñeca linda gracias a esa muerte yo pude ver la vida en dios exactamente exactamente gracias a esa muerte ya cambiaste tu percepción de la muerte de tu madre ahí ya empieza dios a obrar milagros porque antes lo veíamos como con rabia que rabia que mi mamá se murió cuando yo tenía 12 años cuando la necesitaba cuando más 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 wow un abrazo muy grande ya ya empecé hoy con las llamadas y lo hice hoy personal wow con mi esposo que hermosura ay que muñeca más linda y lo veo so much manden la lista muchachas pasen la lista de las 10 personas que ustedes tienen algo que perdonarle a ellas y que esa persona usted va a alegrar un corazón usted va a rescatar un alma de verdad que sí bueno mi muñeca linda chao hablamos mañana nos vemos a las 12 de 12 chao ah